Está empapado, tiene toda la espalda empapada, toda la espalda, toda la espalda, hace mucho calor, pero es la primera vez que se lo hemos quitado, a mi me da cargo de conciencia, pero... Allí tenemos el crucero, mirad, mirad, ahí está Sondorini, jeje Mirad, nos estáis preguntando mucho que qué tal el crucero con los niños y tal, que si lo recomendamos, y sí, lo recomiendo 100%, ¿vale? Pero hay una cosa que yo recomendaría, o que a lo mejor lo tendría en cuenta para el siguiente crucero Buenos días Santorini Buenos días Qué ganas teníamos de llegar a Santorini, aunque significa que se va acabando el viaje, pero teníamos muchas ganas Hola El bailarín de Anucho Ah, sí, jajajaja Es él, el bailarín Este es el otro bailarín ¿Cómo la pasó? Se levantó Muévelo Muy bien, muy fuerte, muy fuerte Muy bien ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿cómo bailabas ayer? ¿Cómo bailabas? La mano arriba, cintura sola Es que ayer tuvimos la fiesta hawaiana Vaya coreografías que se marcaba Las seguía todas, la mano arriba, y para arriba para abajo, y para arriba tal Las seguía todas las coreografías ¿Te las sabías todas, a que sí? ¿Cómo bailábamos? ¿E íbamos andando por aquí, por todo el restaurante? ¿A que sí? Por todo Por todo Por todo Y llevabas un collar de flores A ver, ¿cómo, cómo? La mano arriba, cintura sola Muy bien Sí, sí, ¿no veas cómo te caía la coreografía? Y ahora a las ocho, arriba, que tenemos que ver Santorini Así se echan las siestas, que se echan cuatro horas Se echó Bueno, hoy no nos ha pillado, ¿eh? Hoy no nos ha pillado el toro, hoy lo hemos cogido casi de los primeros Bueno, mentira, teníamos la letra M, pero bueno, mucho mejor Mirad, mirad El barco lo tenemos aquí al lado ¿Verdad, Oscar? ¡Hola! ¿Eso es tuyo? ¿La playa vamos? ¡Aquí tenemos el crucero! ¡Mirad, mirad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós, barco! ¡Hola! ¡Adiós, barco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ganas de ver Santorini, eh! ¡Qué ganas! Teníamos de Santorini, eh! ¡Mirad, mirad! Allí está la isla, vamos para allá Bueno, atrás, dejamos el crucero, como veis allí Allí atrás Y... Ahí está Santorini Oye, que son las diez y media, que vamos súper bien de hora Sí, bueno, a la hora Súper bien de hora, vamos Diez y media y ya estamos aquí Que ahora vamos a coger el teleférico Para subir arriba del todo y ya empezar a ver las cositas Se puede subir en burro, eh Claro, hay otra excursión, que es en burro A mí me da pena Pero nosotros, por ejemplo, somos partidarios de... No sé, nos da un poco de pena Esto ya es mojarse o no mojarse, ¿no? A nosotros el tema burros nos da pena Claro, a ver, mis padres me habían dicho Santorini Sí Entonces... La excursión que tenéis vosotros es la de Zira Sí ¿Qué coges? ¿Un barco? ¿No? ¿Un barco? Barco, sur Listo, barco, sur Paseo Y ruta otra vez hacia acá Claro Pero nosotros hoy con niños Pues no lo vamos a hacer ¿Vamos a subir por el teleférico, no? Sí Y miremos un poquito la parte de arriba Por ahí ya andamos ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira cómo sube! ¿Qué te pasa, qué asintio? ¡Madre mía! ¡Qué te pasa! Es peor que es la de las estaciónes de esquí, eh! Sí, va bastante peor ¡Madre mía! ¡Qué guarrería! Y aquí en Grecia no suelen hacer buenos controles, eh! ¿Dónde tenemos las tablas? Madre mía, qué vista Mirad, chicos ¡Hala! ¡Qué ver! ¡Hala, hala, hala! ¡Que se chocan! Madre mía, qué mal rollo me da Esto da mal rollo un poquito Mira lo burro, mira lo burro Porque se menea como un poquito así O sea, que realmente Madre mía Acojona, cada vez que pasa una de estas Acojona mucho Pero mucho ¿No me ha llegado ya? Estamos solo empezando Aún queda un poco A mí no me acojona A mí sí Da más miedo que las estaciones de esquí, ¿eh? Y más porque vas con los peques Y la estación de esquí ¡Tengo miedo! ¿Qué dice papá? Que está loco Mira cómo me va a agarrar Oye, pues nos ha costado Seis euros Por adulto Seba Mira, escúchame Si no lo hubiésemos subido abajo Lo hubiésemos subido aquí los carros Eso es verdad ¿Cuánto? ¿Seis? Nos ha costado seis euros por adulto Los niños no han pagado Y los carritos tampoco Pero también hay que pagar seis euros a la vuelta ¡Oh! Pues ya estamos aquí En Fira Capital de Santorini Esto es, bueno Como el núcleo urbano Y lo que es Santorini Es una isla que está subida En la parte de arriba De una isla Es una isla volcánica Y justo en la parte de arriba Está ahí un edificio Y todo de este rollo La botella de agua Quisiera muy pequeña Vamos a buscar agua Agua Porque hace un calor No son ni las once de la mañana Y aquí hace un calor ya Sobre todo mucha humedad ¿A qué hace calor, Oscar? Hace calor Hace calor Vete a la sombrita La sombrita Mira ahí, a la sombra Aquí, Oscar Tienes que quedarte aquí Aquí, ahí Acabamos de bajar del barco Bueno, ya hemos subido En el teleférico Y todo el rollo y tal Y ya estamos comiendo Nos hemos comprado esto Que parece de la semana griega Del Lidl Que son cacahuetes Con... O sea, recubiertos Como con miel Bueno, como con miel no Ahí no se me ve Ahí Cacahuetes recubiertos Con miel Y sésamo Y hace un calorazo Que me ha agarrado hasta el pelo No sé ni cómo Pero me ha agarrado hasta el pelo ¡Qué rico! Dentro No, no me muero Esos son los pececillos Sí, sí, los peces que te comen los pies Hola No me atrevo Que me da mucha sensación Yo no me atrevo No me he atrevido nunca ¿Te acuerdas que en Bali Era súper típico? Pues es que me da... Me pongo nerviosa Bueno, no lo sé No lo he probado nunca Igual luego es lo más relajante Del mundo ¿Qué hago? No, no te dejes Gracias Amén No te dejes Compañan No te dejes Te전 Lo dejes Lo dejes Lo dejes Lo dejes Lo dejes y aquí posiblemente tenemos una de las imágenes más típicas de Santorini todas las casas así en pendiente en piscina por ahí es una auténtica pasada la verdad que es muy chulo y luego está la mezquita esta que es una mezquita esta no es una iglesia ortodoxa parece y luego pues es rollo así chilao está super guapo yo no me esperaba a Santorini tan chulo mira nos estáis preguntando mucho que tal el crucero con los niños y tal que si lo recomendamos y si lo recomiendo 100% vale porque es que además se están pasando bomba acaban agotados están durmiendo fenomenal la verdad es que se están portando de 10 pero de 10 pero hay una cosa que yo recomendaría o que a lo mejor lo tendría en cuenta para el siguiente crucero y es que hace mucho calor hace demasiado calor entonces claro nos obliga a salir super prontito y a las dos por ahí tenemos que volver aparte de que están cansados están echando como 3 horas o 4 horas de siestas están echando unas siestas que no veas que fenomenal o sea que nosotros lo que hacemos es que mi madre mi hermana y yo nos vamos a la cubierta a tomar el sol y a hacer zumba y todas estas cosas de animación y los chicos se bajan a dormir la siesta cada uno a su camarote y Oscar ayer se ha hecho 4 horas de siesta pero que pasa que claro ellos por el día sufren mucho y hoy por ejemplo en Santorini que es el día que más calor nos está haciendo sin embargo era el día que ponía que menos calor iba a hacer hemos tenido que quitarle el casco a Héctor porque está empapado que son las 11 de la mañana y ya no nada no aguantamos sin el con el calor no aguantamos mira os lo voy a enseñar Loren a ver señor ¿qué pasa? ¿eh? está empapado tiene toda la espalda empapada toda ¿verdad cariño? que hace muchísimo calor que lleva papá en la espalda pero como papá va a venir hace mucho calor pobrecito que calor pero es la primera vez que se lo hemos quitado a mí me da cargo de conciencia pero es que también me da cargo de conciencia hay que quitarlo ¿sabes? y nos lo hemos quitado en todo el momento así que hay que quitarlo porque ya no es solo el calor no sé si se nota es que encima es una isla que está muy arriba es una isla volcánica y se alliace 35 grados o 38 no sé lo que puede llegar pero es que es la humedad es brutal brutal me tengo que agarrar el pelo cosa que es raro de mí porque se me quedaba pegado el pobre con el casco chorreado por aquí y por aquí y hecho fuera lleva la espalda empapada claro que bueno con un día no pasa nada fuera fuera y la verdad que me gusta es el calor calor o sea a lo mejor hacer este crucero mis padres lo hicieron en septiembre claro que es muy buena fecha nosotros el resto de cruceros los hemos hecho en junio está fenomenal ay que gustito ay que gustito o también te puedes quedar en todas las tiendas acobijarte con el aire acondicionado y aquí tenemos lo típico al pobre Oscar vale Oscar hola que tal como van ustedes muy bien vamos muy bien vamos a reponer un poco como casi no comemos en el barco pues hemos decidido que vamos a probar los giros que hay aquí que son típicos ¿no podemos preguntar aquí o estamos mal? ¿qué? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis vale siete seis, siete 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 ok ¿cuál momento es? no, no somos seis que lío sí que somos muchos yo decimos hemos entrado hasta el fondo es que necesitamos beber algo ya o sea hacía 38 grados mira mi chico como va el pobre hoy, hoy, hoy hola mi amor a ver a ver que hemos pedido para pedir ¿cómo está? el pollo el pollo por ahí el cerdo por ahí el cerdo por ahí el cerdo por ahí hoy sí otro de pollo este es de este es de cordero es que esto es súper típico de aquí los giros son súper típicos de aquí y además está muy bien de precio es diferente al que va y como estamos arieta el pollo, perdón sí, sí muy bien o el cordero esto ahora esto sí que da miedo ay qué miedo vamos Loki a ver las palmas a ver Héctor tú ahora todos son risas pero en un rato veréis mira si nos dejé el agua y el barco hemos dejado a mi cuñado solo con mi padre pero es que mi cuñado iba así iba así tenía que haberlo grabado está acojonado se iba a bajar andando y le dije se lo puede bajarte andando estaba acojonado yo creo que un poquito sí no ay 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 qué miedo ahora os reís pero en un rato veréis que esto no hace gracia ay 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 ahora pega un meneo que parece que se va a descolgar y es que no hay el rayo la verdad que da un poco de impresión que nos caímos al agua parece que no pero no veas no veas se mueve mucho y viene nos chocamos nos chocamos vaya pedazo de yate santorini que nos vamos adiós santorini te ha gustado santorini Héctor está bien y y y y Gracias por ver el video.